¿Qué tal? Bienvenidos a esta cápsula de La Chispa de Vivir Mejor. El día de hoy está con nosotros la psicóloga Luz del Carmen González con un tema que tiene que ver con el valor del desprendimiento. Les dejo con ella. ¿Qué tal amigos de San Juan TV y María Visión? Qué gusto me da compartir nuevamente un breve momento con ustedes para hablar ahora de un valor tan significativo como es el desprendimiento. ¿Qué pasa con este valor? Quizá hemos escuchado las bienaventuranzas, donde se habla de bienaventurados los pobres porque ellos serán merecedores del reino de los cielos. ¿Cómo se relacionan una con la otra? La verdadera pobreza no consiste en no tener bienes o en ser alguien que carece de lo indispensable. La verdadera pobreza consiste en ser desprendido, en tener la capacidad de soltar, de no depender, de dejar fluir lo material, las emociones que no necesitamos, los tratos o circunstancias del pasado, etc. Entonces el valor del desprendimiento es clave para nuestro desarrollo personal y social. ¿Por qué? Porque nos permite ir más allá. Si vivimos algo, saber trascenderlo, dejarlo fluir, quedarnos con lo valioso y seguir adelante. En el sentido material, saber compartir con los demás, sin el miedo a que yo me voy a quedar con poco. ¿Y qué va a ser de mí si comparto? Pues soy desprendido, soy generoso porque dejo fluir. Soy libre. Lo material no me vuelve dependiente. En alguna ocasión hubo un santo que mencionó, dale por favor lo que tenemos preparado para comer a esos mendigos que están afuera. Y la sirviente que le ayudaba le dijo, señor ¿y nosotros qué vamos a hacer? Dijo, bueno, es que quiero hacer esto para no dejar sin trabajo a la divina providencia. Así nosotros necesitamos también ser desprendidos, sabiendo que todo fluye, sabiendo que lo que necesita llegar será en su momento. Claro, siendo siempre responsables del uso que le damos tanto a lo material como a lo emocional que en cada momento está en nuestras manos. Hoy dispongo de ello, hoy le doy un uso responsable. Sin embargo, no me vivo dependiente de aquello de lo que dispongo. Y por lo tanto puedo ser libre y por lo tanto puedo ser feliz y pleno. Pues ojalá nos permitamos vivir en esa plenitud cada día, siendo desprendidos, siendo generosos y viviendo en paz. ¿Por qué? Porque esa es la verdadera pobreza que en el fondo se convierte en riqueza interior. De mi parte es todo, agradezco su valiosa atención. Espero que en estas fiestas se permitan ser desprendidos no solo en el sentido material, sino también de aquellas emociones, rencores, circunstancias del pasado que ya no es necesario tener con nosotros. Así como también de aquellos duelos o pérdidas que quizá nos lastima recordar, pero que necesitamos saber que todo sucede porque así necesitas ser justo hoy. Deja el presente ser el presente para que puedas ser feliz. Sé desprendido para que puedas tener tus manos libres, para abrazar y ser abrazado en estas fiestas y siempre. Muchas gracias por tu atención y mis mejores deseos para ti. Agradezco a Lucy por su colaboración. Que tengan un excelente nuevo año. Que lo disfruten mucho. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!